La esencia del vino, el podcast de Matarromera elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La esencia del vino, el podcast de Matarromera en el que brindamos con noticias, actualidad, historias, viajes, concursos y mucho más sin cobraros entrada. En un mundo en el que se paga por ver tu serie favorita, el partido de fútbol o por aparcar enfrente de tu casa, aquí no tenéis problema porque todo esto es by the face. Vosotros elegís el momento, la compañía y Ale, a disfrutar. Nos podéis escuchar en las aplicaciones de podcast que más os gusten, también en Spotify e incluso a través de Radio Marca, la radio del deporte y ahora también la del vino. Comenzamos el mes de marzo. Hemos quitado ya dos hojas al calendario del 2021 con el deseo de que la tercera pues sea mejor que las anteriores. Vamos, esperamos a ver. Estoy convencido de que así será porque este mes es muy especial. Despediremos el invierno para abrazarnos a la primavera que tanta alegría y colorido desborda. En nuestros viñedos terminaremos labores de poda, reforzaremos las espalderas y realizaremos los copajes en bodega. Toda época del año ya sabéis que es muy importante para el mundo del vino y durante las próximas semanas seremos testigos un año más del milagro de la brotación. Para celebrarlo hemos preparado un programa espectacular en el que al habitual equipazo de la esencia del vino formado por ya sabéis el equipo Rebe, María, Javi y Marta, hoy se unirá la grandísima periodista Maya Cervera con la que estoy seguro que aprenderemos muchísimo. Os habla Roberto Sanz desde el viñedo. ¡Comenzamos! La esencia del vino. El podcast con más sabor para descorchar cuando quieras. La actualidad informativa del momento ya sabes que viene de la mano de nuestra intrépida cocinilla Rebeca Bezos. ¿Con qué gotas de actualidad nos vas a salpicar hoy, Rebe? Hola Robert, pues hoy vamos a comenzar dando un aviso a los amantes del vino y la literatura. Ojo porque ya está en marcha la cuarta edición del certamen internacional brindis literario que convoca la asociación Igual a ti con el apoyo de Bodega Carlos Moro, que para quien no lo sepa es nuestra bodega de Rioja. Se trata de una iniciativa asentada en los cimientos de la inclusión social, ya que esta asociación trabaja para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Los participantes deben escribir un texto en prosa o en verso con formato brindis importante, pero al que optarán a más de tres mil euros en premios en metálico. Las bases del certamen pueden consultarse en la web de la asociación Igual a ti y podrán participar todos los autores mayores de 18 años, sea cual sea su país de procedencia, y solo se aceptarán importante brindis en castellano con una extensión de entre 40 y 80 palabras y temática libre, Robert. Cada autor podrá presentar un máximo de dos brindis que deberá remitir a la asociación Igual a ti, tanto por vía postal como telemática. Importante, anotad, antes del 30 de abril, que finalizará el concurso y luego el fallo del jurado se hará público el 25 de mayo. Es un concurso espectacular, os animo a todos a participar, porque es una iniciativa preciosa que marida cultura y vino, y además en la que podréis ganar estupendos premios, y aparte de esos tres mil eurazos que hay, pues hay también muchísimos vinos de Bodega Carlos Moro esperando para seguir degustados. Bueno, seguimos, Rebe. Vamos ahora con una noticia que marida vino y talento. Tres jóvenes crean una app para aprender de vino jugando. Se llama Vinux, con X. Se trata de una herramienta dirigida principalmente a los jóvenes con el objetivo de conseguir una comunicación más directa, transparente y moderna. Muchos jóvenes piensan que con tal de disfrutar de un vino, perdón, que para disfrutar de un vino tienen que poseer un conocimiento específico, una experiencia o unas capacidades concretas. Esto construye una puerta de entrada al mundo del vino, que hace muchas veces que la relación sea superficial y distante. Con el propósito de ofrecer una alternativa a esta problemática, nace este proyecto, Vinux. El jugador tiene que ir superando los niveles, que van aumentando de dificultad, y los usuarios ganan puntos que les permiten escalar en un ranking o clasificación que otorga recompensas y premios vinícolas a los primeros clasificados. Así es. Cuidado que engancha. Yo ya me la he descargado, Rebe, y estoy picadísimo con mis amigos a ver si escalo posiciones. Vamos ahora, vamos a seguir con jóvenes emprendedores. Se trata de Pablo Nieto. Es un buen amigo de esta casa, ¿verdad, Robert? Así es. Que empezó hace unos años a impulsar una asociación, Jóvenes por el Vino, para poner en evidencia que la juventud desea conocer este mundo tan bonito. ¿Recuerdas su visita a nuestra bodega de cigales, a bodega Valdelos Frailes? Pero qué bien lo pasamos. Juntamos ahí un montón de jóvenes por el vino, un montón de amigos todos. Y como año no llevamos esos momentos de fiestas, de celebraciones alrededor del mundo del vino con nuestro amigo Cuco Guerra ahí en Valdelos Frailes. Fue todo un acontecimiento. Se debatió, además, allí sobre el papel de los jóvenes en el mundo del vino y elaboramos juntos un manifiesto que enterramos entre las cepas. Así que, bueno, esperamos poder recuperar juntos esos brindis. Y eso está en buen momento. Pero bueno, cuéntanos, ¿con qué nos sorprende ahora el gran Pablo? Bueno, pues según informaban nuestros compañeros del norte de Castilla, este vallisoletano ha puesto en marcha el proyecto La Lagareta. La idea es atraer al medio rural, en concreto a la ribera del Duero, jóvenes de otros países, sobre todo japoneses, para que puedan vivir y poblar la zona y empaparse de la rica cultura vitivinícola. Esto es, Robert, pues contribuiría a minimizar uno de los problemas que todos sabemos que existen actualmente en zonas rurales, que es la despoblación. Qué grande, Pablo. Siempre un emprendedor con su juventud y con su talento. Y le deseamos a ese proyecto de La Lagareta todo el éxito del mundo. Bueno, Rebe, nos vemos en un ratito en nuestro concurso. Te es divino, ¿no? ¿Te vas a prepararlo? Bueno, voy a preparar ya las preguntas. Hasta ahora. ¿Hasta ahora? Bueno, como os adelantábamos en el último programa de La Esencia del Vino, teníamos preparada una cita muy especial para hoy. Llevábamos tiempo esperando este momento y así disfrutar de una buena conversación con ella. Hoy en Vino para Dos contamos con una de las grandes defensoras del vino español. Damos la bienvenida a Maya Cervera, fundadora de Spanish Wine Lover. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí y de charlar con vosotros. El placer es absolutamente nuestro. Ahora en un minuto vamos a volver contigo, Amaya, pero si nos permites vamos a poner en situación un poquito a nuestra invitada de hoy, mientras vais descochando la botella y os ponéis cómodos. Natural de Garnicana, aunque reside en Madrid. Amaya es periodista, por eso lo de maridar también sus dos grandes pasiones, como son la gastronomía y contar historias. Lleva vinculada al mundo del vino desde hace más de 20 años, así que es muy fácil que hayáis leído seguro alguno de los cientos de artículos que ha escrito sobre la materia. Fue responsable editorial durante varios años de la guía Peñín y de Todo Vino, colaboradora de publicaciones generalistas de la talla del país semanal o de especializadas como Sobremesa. Ha escrito también para otras publicaciones nacionales e internacionales como son The Wall of Fine Wine, Harper's Wine, Menninger Wines Business International, Rob de Port, Spain o Metrópoli. Es habitual verla como miembro del jurado en competiciones nacionales e internacionales de cata y como buena embajadora de los vinos de nuestro país fundó la plataforma Spanish Wine Lover con la que contribuye brillantemente tanto en español como en inglés para acercar las bodegas, los vinos, localidades, municipios y paisajes españoles a los amantes del vino. La estupenda labor de Amaya y de todo su equipo se ve reconocida años y año también con numerosos premios como los prestigiosos International Wines Challenge Merchants Awards. Así que vamos con Amaya y dime la verdad, ¿ya estás pensando en comprar otra estantería para situar tanto trofeo? Porque esto es al final como los equipos de fútbol, año tras año repitiendo como la gala del balón de oro, vamos. Bueno, todavía me ocupan mucho más sitio los libros y las botellas de vino que los premios, o sea que... Pero estamos encantadas con el reconocimiento y además particularmente los Merchants Awards de International Wine Challenge para nosotros es un premio muy especial porque hay un jurado internacional detrás, ¿no? Y yo creo que Spanish Wine Lover es una plataforma que se crea siempre con visión de dar a conocer el mundo del vino español fuera y de hecho trabajar en dos idiomas es algo súper laborioso. Yo creo que si alguien me hubiera contado la cantidad de trabajo que daba igual no lo hubiera hecho, pero bueno. Menos mal que no lo hicieron. Ya estamos metidos en faena y bueno, la verdad es que es una gran satisfacción que el trabajo se reconozca y estamos encantados con los premios y también quiero mencionar que la parte del inglés es posible gracias al trabajo de Yolanda Ortiz de Arry, que ella también es periodista con mucha experiencia como periodista fuera de España porque trabajó muchos años en la web del Financial Times y es la pata que nos permite realmente ser una publicación bilingüe, ¿no? O sea que... Se nota, se nota. Como dices, los premios al final tienen que servir desde estímulo, yo creo que es lo que tienen que hacer desde estímulo y de saber que vas en la buena dirección, ¿no? Yo creo que también eso es positivo y en ese sentido la labor de equipo que tenéis es clave y hay que reconocerlo. Bueno, ahora en serio, te lo habrán preguntado cientos de veces, yo no voy a ser menos original, así que ¿cómo se originó tu pasión por el vino? Yo sé que de la zona en la que vienes la vinculación con la gastronomía es obvia, ¿no? Entonces yo creo que algo tendrá que ver, ¿no? Para ese germen que nació y que se ha ido cultivando y creciendo durante todos estos años. Sí, bueno, la verdad es que yo he sido consumidora de vino desde que recuerdo que he podido beber, ¿no? Y sí que es cierto además que, bueno, tú sabes que en el País Vasco todo se celebra comiendo y en torno a una mesa y cuando hay una buena mesa también hay vino en la mesa, ¿no? Y sí que tengo estos recuerdos, ¿no? De cuando tus padres te empiezan a llevar a comer fuera y ya puedes beber vino y siempre se pedía una botella especial, ¿no? Que en aquella época, quiero decir, en mi adolescencia, pues siempre era normalmente algún vino de alguna bodega clásica de Rioja, ¿no? Con lo cual quiero decir que el consumo de vino para mí era algo natural, ¿no? Luego realmente fue muy interesante descubrir que hay gente que se ganaba la vida escribiendo de vinos, ¿no? Y yo recuerdo por casualidades de la vida que acabo en una entrevista de trabajo con un señor que se llama José Peñín y claro, yo digo, pero ¿este señor se ganaba la vida escribiendo de vino? Y yo decía, esto me parece maravilloso, hay gente que hace esto, qué estupendo, qué estupendo. Y entonces pues empecé colaborando con José, fíjate qué buena casa y buen sitio para empezar. Bueno, estupendo. Y bueno, estuve ocho años trabajando con él porque tú piensas que en aquella época tampoco había formación de vinos en España, la formación estaba más orientada a la sumillería fundamentalmente o al plano profesional que era la enología, ¿no? Entonces yo que mi formación es de periodista y que tampoco estaba interesada en una formación técnica tipo enológica, pues al final fue una escuela muy práctica, ¿no? Porque tú fíjate la cantidad de vinos que se catan para la guía Peñín y bueno, ya solamente poder visitar bodegas con alguien que tiene tanta experiencia, pues para mí fue la mejor escuela. Hombre, vamos, me parece clave. Yo creo que con un maestro como José yo creo que es espectacular el conocimiento y la apertura de mentes y luego la riqueza enológica y vitivinícola de todo lo que supone el vino español, sin duda. Precisamente... Sí, sí. Y luego yo creo que quizá lo mejor de la época con José Peñín es esa curiosidad que él siempre tiene, ¿no? Y que al final te transmite y ese siempre querer saber más o pensar que siempre puedes probar un vino que te puede descubrir algo nuevo, ¿no? Aunque luego por el camino pruebes cosas que igual tampoco son interesantes, ¿no? Pero esa curiosidad de, bueno, y si esto no es diferente... Ya, pues nunca he probado un vino de esta variedad, ¿no? Al final yo creo que que es que en España además tenemos una cantidad de zonas de variedades y realmente... Posibilidades, riqueza y de patrimonio, ¿eh? En ese sentido. Sí, sí, sí. Precisamente con esa visión tan privilegiada que tienes del mundo del vino español, que te ha dado pues todos estos años de bagaje, de probar, de catar, de visitar, pues a mí me gustaría muchísimo que nos contaras un poco cómo ves las bodegas de nuestro país en estos momentos, ¿no? Siempre somos muy autocríticos con nuestra posición, cuando luego salimos a competir en mercados internacionales y me gustaría un poco que nos dijeras esa radiografía, ¿no? ¿Y qué falta mejor para mejorar la imagen de los vinos españoles en el concierto internacional? Pues bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es que creo que estamos en un momento, bueno, que ya llevamos unos años en un momento súper interesante porque creo que nunca había habido ni tanta variedad, ni tantos vinos interesantes elaborados en tantas zonas diferentes. Creo que todo el proceso de recuperación de variedades autóctonas y el cambio generacional tan importante que está habiendo y la llegada de una nueva generación de gente joven con una formación diferente, con una visión mucho más amplia, que viajan, que saben poner el vino en un contexto más amplio, ¿no? Yo creo que todo eso ha creado, o sea, tenemos una diversidad tal que es fantástico y que no hemos tenido nunca. ¿Cuál es el problema? Que no lo comunicamos bien y que no lo vendemos bien. Partimos de una posición de imagen de vino barato que, bueno, que tenemos que entender por qué estamos ahí y porque el salto a la exportación muchas veces se ha dado a costa de bajar los precios. Entonces, ahora mismo en los mercados internacionales estamos en una posición de inferioridad, no voy a decir con respecto a Francia, que es el país con más trayectoria y con más historia, pero también respecto a Italia, por ejemplo, ¿no? O incluso a veces respecto a países del Nuevo Mundo que tienen una trayectoria más corta que la nuestra en los mercados, ¿no? ¿Hay un techo de precio que la gente está dispuesta a pagar por el vino español? Cambiar eso es un poco complicado. Creo que hace falta mucha comunicación. Creo que hace falta mucha estrategia. Creo que hace falta una estrategia de país que quizá no la tenemos todavía. Y creo que hace falta embajadores del vino español. Tenemos que conquistar a mucha gente por ahí fuera para que se convierta en altavoces de lo que son nuestros vinos, ¿no? Hay que conseguir crear una cierta capilaridad, ¿no? De gente que defienda el vino español a muchos niveles. Y eso es una tarea muy larga que requiere inversiones y que requiere... Constancia. Requiere constancia. Luego, yo creo que también muchas veces el mensaje del vino español se ha simplificado mucho. Realmente somos un país súper complejo desde el punto de vista geográfico. Tenemos que poner esa diversidad y esa riqueza en valor. Y eso a veces quiere decir que hay que aprender a transmitir mensajes complejos, ¿no? Y eso muchas veces es un reto, pero yo creo que se puede hacer y se puede hacer bien, ¿no? Completamente de acuerdo. Creo que esa sencillez o simplicidad muchas veces nos reduce las posibilidades y precisamente has empezado a decir que tenemos un territorio tremendamente rico en un momento determinado como es el ahora en el que se están haciendo elaboraciones estupendas en muchas zonas de nuestro país y que precisamente yo creo que el foco en la comunicación, en la estrategia, no a medio plazo, no a corto plazo, porque cuesta mucho cambiar los hábitos, las tendencias y el posicionamiento a nivel internacional, pero creo que sí hay que tener ese trabajo en bloque e ir de la mano, porque si no, pues al final no vamos a conseguirlo. Claro, y luego hay una cosa y es que el tema de los vinos de precio bajo son mucho más dependientes de las tendencias y de las modas del mercado. Poder tener estilos de vino sentados en el mercado que la gente identifica y conoce y los valora, también es una forma de no estar sujeto a esos vaivenes del mercado, ¿no? O sea, yo creo que al final somos un país que somos demasiado dependientes de las tendencias y realmente tenemos que explorar cuáles son nuestros puntos fuertes y diferenciales, es muy importante y apostar por ello, ¿no? Y luego sí que es cierto que yo creo que además en el mundo del vino hay sitio para todo, para muchas cosas diferentes, siempre y cuando se haga bien, ¿no? A mí una de las cosas que siempre me ha apasionado del mundo del vino es que tú vas a una zona y que uno de los vinos de aquí son así, 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 y esto tal, es así, pero luego hay un señor que hace todo lo contrario y hace uno de los mejores vinos de la zona, es fascinante, eso me encanta. O sea, quiero decir, al final también yo creo que el vino implica una cierta libertad creativa que a mí eso me apasiona, ¿no? Porque al final siempre hay una interacción de un personaje que explora la naturaleza, explora su viñedo y, bueno, y lo interpreta de una manera, ¿no? Y el factor humano es súper importante y es otro factor que aporta muchísima diversidad, ¿no? Con lo cual yo creo que las personas también forman parte del paisaje del vino y para mí es una de las cosas más apasionantes. Yo siempre he creído que capturar el territorio, el paisaje e interpretarlo, creo que esa visión del hombre y de la naturaleza creo que es fundamental y crucial, y más ahora que nunca, ¿no? Es al punto de diferenciación, ¿no? Y de dotar de cosas que tengan propia personalidad y propio sello, ¿no? Hablando de diferenciación, estamos en el año 2021, siguen habiendo guías, cada vez sí que hay más, lógicamente, más plataformas digitales de puntuación, pero sigue habiendo múltiples concursos nacionales y internacionales, las múltiples medallas. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que un consumidor medio lo tiene en cuenta? ¿O es algo que preocupa más a las bodegas el participar, el estar constantemente presente? Porque es cierto que hace tiempo sí que había muchos consumidores que sí que se servían de ese tipo de guías y que creo que ahora mismo la información fluye de otra forma también, ¿no? Al que le apetece conocer. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, yo creo que lo primero, el mundo del vino es un mundo muy complejo. Hay muchas marcas, incluso fíjate que España es un país que tiene pocas marcas y pocas bodegas comparado con otros países productores, ¿no? Con lo cual una cierta guía o prescripción siempre es buena, ¿no? Y creo que es necesario. Hace poco creo que salió un estudio que decía que el tema de los premios funcionaba muy bien en los supermercados porque la gente, pues, la verdad que ponerse delante de un lineal a veces es muy confuso. Las etiquetas no siempre ayudan al consumidor a entender lo que hay dentro, ¿no? Entonces, probablemente cualquier elemento que aporte una seguridad en la compra al consumidor es bueno. Luego, en vinos de gama más alta es muy probable que las puntuaciones de ciertos críticos funcionan mejor a la hora de comprar que las medallas, ¿no? Luego, yo creo que también depende de los concursos. O sea, hay muchísimos concursos. No todos los concursos se captan el mismo número de muestras. Creo que luego la gente siempre es muy osada a la hora de decir que mi vino es el mejor del mundo porque me han dado un premio en no sé qué concurso. Pero bueno, luego hay que saber quién se ha presentado, qué vino sabía. O sea, que bueno, es evidente que el vino necesita herramientas para ofrecer esa seguridad de compra al consumidor, ¿no? Pero luego yo creo que también la prescripción de la persona cercana o de en quién confío que me recomienda algo sigue siendo súper importante. En España tampoco creo que los prescriptores tengamos tanto poder como en otros países, ¿no? Y luego, evidentemente, con la llegada de Internet, los canales de comunicación se han diversificado de una forma increíble, ¿no? Con lo cual, digamos que la información está más repartida, no hay solamente un elemento que valga y aquí todo el mundo se tiene que buscar su hueco y su espacio. O sea, luego la otra ventaja es también que este mundo digital permite mucho segmentar y encontrar una audiencia. Si tú eres capaz de encontrar la tuya, pues... Oportunidad. No, sí, sí. Pero sí, quizá hay un poco de sobreinformación. Y luego, cuanto más ruido hay, más difícil es sacar un proyecto adelante porque requiere mayor inversión o mayor esfuerzo. Pero yo creo que el vino siempre va a estar asociado a la prescripción de una u otra manera. Porque es un... Facilitar, orientar. Sí, es un mundo muy complicado y hay muchas marcas. Y, por ejemplo, en España yo creo que los consumidores tampoco tienen claro los grandes estilos que tenemos. En parte, porque fuera, digamos, de las zonas más tradicionales, hay muchas zonas que realmente se han puesto en el mapa hace bien poco. Recientemente. Y la tradición de vino embotellado en muchas regiones españolas es muy reciente, ¿no? Con lo cual tampoco hay grandes... hay estilos que todavía no están plenamente asentados en el mercado. Luego el consumidor también es muy... no sé quién me decía el otro día que el consumidor español es muy tradicional, ¿no? Le cuesta salirse de lo que consume habitualmente. Entonces es muy habitual que alguien cuando le des un vino que está fuera de lo que toma habitualmente, pues diga que no le guste o dice que le parece fuerte muchas veces, ¿no? Esto es algo que yo he probado y entonces dices, fuerte, ¿no? Es que es diferente de lo que... Se define fuerte, ¿no? Sí, sí. Bueno, a veces hago esos experimentos de dar a la gente vino, saber cómo los des... Claro que sí, claro que sí. Se disfruta mucho cuando vas a eventos y a ferias. Pero yo creo que tenemos que... o sea, quiero decir que al final para hacer nuestro trabajo tenemos que entender cómo compra la gente vino, cómo bebe, cuándo bebe... Es fundamental. Está claro que esto es como el padre con sus hijos, ¿no? El boteguero, la bodega, pues todos obviamente tenemos ese cariño, vamos, fundamental sobre tus productos, ¿no? Pero también hay que entender qué es lo que busca el consumidor, qué es lo que le gusta al consumidor, cómo puedo entender y comprender incluso los hábitos de consumo del consumidor. Y no solamente, lógicamente, el que más nos afecta el nacional, sino a nivel global, ¿no? Y ciertas tendencias de lo que se está haciendo en otras regiones para mejorar, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y ahora mismo es más fácil que hacerlo hace muchos años. Voy a maridar dos cuestiones que me has ido comentando. Una de ellas es la parte del momento en el que estamos digitalmente y un claro ejemplo es el nacimiento de una plataforma como Spanish Wine Lover. Y otra es la parte de cuando comenzaste en tu etapa profesional, le decís, yo soy periodista, pero no hay una formación vinculada al mundo del vino específicamente, ¿no? En este momento en el que estamos, en el que es un momento, yo creo, de oportunidad y que hay oportunidades y medios para poder realizarlo, ¿hacia dónde consideras que camina la información vitivinícola? ¿Ve a Maya Cervera que hay cantera, que hay interés, que hay nuevas generaciones de gente que se involucra o nos está costando también? Bueno, a ver, yo creo que el principal problema que tiene la información vitivinícola es que si no se paga por la información vitivinícola es muy difícil que haya información de calidad. Y ahora mismo estamos en un momento en el que el branded content o el marketing content o el contenido de pago se está convirtiendo un poco en el rey, ¿no? Y las fronteras entre lo que es información vitivinícola independiente y lo que no es cada vez son más finas, ¿no? Aunque hay gente que sí que dice dónde hay un contenido patrocinado, hay gente que no lo dice. Con lo cual, y no solamente pasa en el mundo del vino, o sea, pasa en el periodismo en general, ¿no? Entonces yo aquí veo dos cosas. Una, ¿cómo pueden mantenerse los medios de comunicación dentro de un contexto general en el que los medios están, el tema de internet les ha afectado mucho? Y las plataformas, o sea, y en España todos los diarios están ahora orientándose hacia tener la parte de pago porque es que si no el modelo no es sostenible. Y entonces tú piensas que la información del vino es como un trocito pequeño de esa tarta, ¿no? Entonces yo creo que el momento actual que viven los medios de comunicación en general es de un reto muy grande, ¿no? Y es cierto que el sector del vino también quiere comunicar y quiere llegar al consumidor. Pero bueno, no sé, nosotros por ejemplo, nuestra filosofía siempre ha sido no hacer contenido de pago y que nuestras recomendaciones sean lo que nosotros pensamos que es interesante y que por supuesto no queremos que todo el mundo tenga que estar de acuerdo con lo que decimos, pero cuando recomendamos una cosa lo hacemos porque nos parece interesante y decimos por qué nos parece interesante, ¿no? Yo creo que es un momento complejo en el tema de la información y desde luego que sin presupuesto no se puede viajar y creo que la gente debería ser más transparente sobre ese tema. Luego, por otro lado, creo que en el tema de la formación se está avanzando mucho y si, por ejemplo, cuando yo empecé había muy poca formación, ahora todo esto ha cambiado, ¿no? Yo creo que ahora mismo casi todas las ciudades de España tienen alguien que organiza cursos del WCT, o sea, quiero decir que en eso estamos avanzando, estamos avanzando mucho, con lo cual va a haber gente más formada, ¿no? Más formada y más preparada. Y con una visión más global del mundo del vino y más conocimiento también de vinos extranjeros, ¿no? Con lo cual yo creo que eso es positivo. Necesitamos un sector profesionalizado y necesitamos que la gente que escriba de vinos también esté profesionalizada, ¿no? Todo eso al final es... Tiene que ir en bloque precisamente lo que hablamos antes de si queremos que mejore, en este caso, por ejemplo, la percepción de los vinos españoles, necesitamos que haya grandes comunicadores de los vinos españoles, por supuesto, del sector. Sí, y luego además yo creo que también hay que... Que esto es un mundo muy abierto. Luego además el vino tiene una parte lúdica que no hay que pasar por alto, ¿no? O sea, yo creo que se puede y se puede llegar al público de muchas maneras, ¿no? Quiero decir que toda esa diversidad que tenemos en el mundo del vino también puede haber diversidad a la hora de comunicar, ¿no? Y comunicadores muy distintos pueden encontrar su sitio en el... Su espacio, su espacio. Oye, una comunicadora o contadora de historias, como te gusta decir a ti, en todos estos años has transmitido, contado centenares, pero con todo lo que has viajado, con toda la gente que has conocido, con todos los vinos que has catado y disfrutado, si tuvieras que destacarnos una que te haya marcado por algún motivo en especial, alguna historia... Yo nunca digo solamente uno. No, porque además... Porque es que en el mundo del vino, reducir todo a uno a mí me parece tan... Es que justamente es todo lo contrario, ¿no? Porque al final puedes hacer listas interminables de cosas que son interesantes. Pues tú fíjate que en España tenemos historias muy potentes, ¿no? Como el Renacimiento del Priorato es una historia súper fuerte, o de Gredos, o bueno... Y luego cosas mucho más pequeñitas, como el productor joven de Rioja que ha recuperado el supurao, ¿no? Que es este vino que se hace con rácimos deshidratados, que los vuelven a colgar allí en el altillo de casa, todo su rácimo... Eso me parece una historia maravillosa y es una historia pequeñita, ¿no? O la recuperación de la malvasía de Sitges, ¿no? Que era una uva que iba a desaparecer, pero un señor dejó escrito en su testamento que el hospital de Sitges al que lega sus bienes tienen que seguir elaborando X botellas todos los años, ¿no? O sea, creo que hay muchas historias muy... Reducir todo a uno es imposible. No, no sé. Es imposible. Está claro, está claro. Pero hay historias preciosas, sí. Sí, y además en todos los sitios. Casi todas las bodegas tienen una buena historia, ¿eh? Lo que pasa es que a veces ni siquiera ellos no saben que tienen una buena historia. Sí, qué importante es ahora que se llama tanto en la parte del storytelling, ¿no? En la parte de la narración, ¿no? Que acompaña a mejorar la experiencia de consumo de tu producto. Muchas veces nos centramos solamente en lo que es el producto, que obviamente es fundamental, pero todo lo que hay detrás, toda esa historia de terreno, de municipio, de familia, de pequeños detalles, marcan también la diferencia para acompañar la experiencia y hacerla memorable, que yo creo que es tan bonito. Lo saboreamos todo y mucho mejor cuando conocemos el contexto, ¿no? ¿No te parece? Sí, sí, yo creo que sí. Es así. Bueno, vamos a ir terminando, Amaya, porque contigo podemos llenar, no uno, siete programas, pero bueno, tenemos un tiempo limitado y no podemos despedirte sin que te sometas a nuestro test de vino. Ya sabes que hacemos un test de vino para nuestros queridísimos amigos y amantes de este maravilloso sector y vamos con él, siéntete con absoluta confianza para contestar lo que te apetezca, como no puede ser de otra forma. Así que vamos con ello, ¿te parece? Vale. ¿Blanco o tinto? Blanco, tinto, rosado, espumoso, dulce, vino de licor, generoso. A mí me gusta. Todo depende del momento, del momento, de la época del año y luego a veces también un poco hay temporadas, yo antes era muy bebedora de blanco, este verano he bebido muchísimos rosados y claretes y me entraban fenomenal. En invierno igual bebo más tinto. No sé, no tengo preferencias. Bebes de todo y en función de lo que te apetece y el momento, yo creo que eso es fundamental. Por eso te decía, a lo mejor esto va un poco también en la respuesta de la siguiente pregunta, que es ¿sola o en compañía? Pues depende, ¿no? Pues casi siempre en compañía, pero bueno, hay momentos que, de estos momentos que dices, uf, he tenido un día tremendo y ahora me voy a tomar una copita de vino y tener al menos un momento de descanso. Pero en general prefiero disfrutar el vino en compañía. Sí, me parece muy bien. ¿Momento del día en que prefieres beber vino? Pues normalmente por la noche, por una simple cuestión práctica de que si estás trabajando, pues es... A ver, quiero decir, porque yo diferencio entre catar, que para mí no es beber, es trabajar, y entonces a mí mi copita de vino con la cena es cuando lo disfruto, cuando bebo normalmente, sí. Hay que decir a los oyentes que yo esta mañana he hablado pronto con Amaya y la he pillado descorchando botellas. Bueno, todavía no. Estaba abriendo cajas y preparando y ahora yo cuando acabe contigo ahora me voy a probar alguna cosita. Sí, hay gente que está con el colacao y los cereales y demás y la casa de Amaya pues está ahí con las botellas y las cajas y demás. Fíjense ustedes, fíjense ustedes. Bueno, un plato que le encanta maridar con vino a Amaya Cervera. Pues no sé, a mí lo que me gusta mucho es cuando el fin de semana tengo tiempo y me pongo a cocinar, abrir una botella de vino y hacerme ahí un aperitivo mientras cocino. Eso es algo que me gusta mucho, sí. Te sabe muy rico. Sí, sí, sí. Oye, y una región vitivinícola que es una joya por descubrir, dices, bueno, aquí ya sabemos que conocéis de todo, pero aquí ya que todavía para el gran público no es conocida y que dices, esto tenéis que ir, tenéis que probar, tenéis que disfrutar. Pues mira, yo creo que la Axarquía, el Málaga, para mí es uno de los lugares más fascinantes de España. O sea, todo el mundo habla, cuando se habla de la viticultura heroica, todo el mundo habla del priorato, de la Riviera Sacra. La Axarquía es que es increíble, tiene unos, yo, es uno de los sitios donde más vértigo he pasado, en la Riviera Sacra también, pero son viñedos impresionantes, viticultura súper manual también, un sitio con más presión urbanística, mucha más presión urbanística que pueda haber en Riviera Sacra o priorato, con unos vinos de Moscatel maravillosos y otras variedades que están recuperando. Yo creo que no se conoce lo suficiente. Y voy a decir también otra que a mí me encanta, que es la Sierra de Salamanca, que además eso es Castilla-León, que también es una zona que se ha mantenido muy intacta, que hay bodegas que están recuperando viñedo viejo, que es un paisaje muy bonito. Además es un clima muy diferente a lo que es el grueso de Castilla-León, porque al final es la prolongación del sistema central, con lo cual la estructura de suelo se parece mucho más a la de Gredos, que es combinación de granito y algo de pizarra, una variedad como es la rufete, que ahora también hay rufete blanco, y un estilo de vinos también muy diferente a los vinos más estructurados del Valle del Duero, porque son vinos más aromáticos. Y creo que, aparte que el paisaje es maravilloso, y es una zona muy bonita para irse un fin de semana y decir, bueno, ¿y qué vino se hace aquí? Pues si me pruebo un rufete y descubro el vino que se hace aquí. O sea, quiere decir que tampoco es una zona que puedes ir si no te gusta el vino. O sea, quiere decir que es un sitio fantástico para... Para disfrutar y para escaparte. Muy buenas recomendaciones, sí, sí. Y hay muchas más, pero bueno, yo creo que esas dos se merecen una mención. Pues así las cojo. Oye, ¿con quién te gustaría brindar al menos una vez en la vida? Tú has brindado con muchísima gente, me dirías, al menos una vez en la vida me gustaría brindar con... Bueno, pues me voy a decir una cosa muy rara, pero hay un señor francés que se llama Alen Huesdelén, que escribió un libro maravilloso que se llama Viñedos y Vinos del Noroeste de la España, que para mí ha sido un libro de cabecera siempre, porque este señor se pateó toda la zona norte de España en los años 60, investigó en archivos locales, o sea, y para mí es lo más documentado que sea escrito de vino español. Y yo creo que todavía vive, debe ser muy mayor. Guau. Pero sí, sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, mil gracias, Amaya, de verdad, de todo corazón. Ha sido un lujo tenerte hoy con nosotros en La Esencia del Vino, en Vino para Dos. Que sigáis muchos años comunicando con esa objetividad, esa rigurosidad, ese entusiasmo a través de Spanish Wine Lover, que sabemos que hacer un trabajo de esas características y en bilingüe tiene aún más mérito. Y te aseguro que todos los compañeros, todo el mundo del vino, pues estaremos eternamente agradecidos porque es necesario, es imprescindible y lo hacéis tan bien que da gusto. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Amaya. Esta es tu casa. Muchas gracias a vosotros. Síguenos en tus redes sociales. Arroba Matarromera. Novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic. Vamos a ser sinceros, ¿cuántas veces habéis visto la escena esa de Pretty Woman, en la que Julia Roberts se encuentra con varios tenedores en la mesa, va a comer allí y no sabe cuál es coger? Pone cara de póker. ¿Y habéis pensado que eso mismo os podría pasar a cualquiera de vosotros en cualquier momento? Pues hoy os vamos a ayudar, pero en vez de cubiertos lo vamos a hacer con copas, que puede ser que nos pase en alguna ocasión el encontrarnos enfrente de nuestros platos con un sinfín de copas, ¿verdad, Javi Prieto? Así es, Roberto. Es un tema súper interesante del que muchas veces no se presta la atención que merece. Es muy común que tengamos todos en casa copas de espumoso y de vino. Es muy fácil diferenciarlas. Pero los vinos tintos y los vinos blancos deberían servirse en copas distintas, ¿lo sabías? Bueno, no, yo ya tengo aquí mi libreta para tomar notas, así que venga, dispara. Bueno, pues las más fácil de identificar. Empezamos por lo sencillo. Evidentemente es la copa de espumoso. Es una copa muy alta y estilizada. Todos la tenemos ahora mismo en la cabeza. Tiene esta forma para que haya muy poca superficie de vino espumoso en contacto con el aire. Así, además, conseguimos mantener la espuma, la temperatura y, sobre todo, las burbujas. Del espumoso hay tres tipos de copas muy populares. La más común es la que te digo, la flauta, que es casi recta y muy alta. Luego está la tulipán, que es un poco abierta en la parte superior y que se cierra inmediatamente. Evidentemente, pues recibe su nombre de la flor del tulipán. Y, por último, una que recibe el nombre de pompadur, que tiene una historia súper interesante. Pues a mí esta, Javi, me suena a infusiones. Total, a ti ya todo. Un poco le aumenta. Bueno, sí es verdad. Pero bueno, la pompadur es la copa más clásica para beber espumoso, aunque ahora mismo no se recomienda mucho su uso y cuando te explique cómo es, entenderás por qué. Es una copa muy baja y muy ancha. Esa que en las películas se coloca como en una pirámide y que desde la copa superior se llenan todas. ¿Sabes a cuál me refiero? Sí, sí, claro. Bueno, pues cuenta la leyenda que la primera pompadur se elaboró en porcelana en el siglo XVIII, usando como molde el seno izquierdo de María Antonieta, esposa del rey Felipe... Uy, Felipe no. Luis XVI. Y te preguntarás, ¿por qué se llama pompadur y no María Antonieta? Pues mira, recibe el nombre de Madame de Pompadur. Según cotilleos de la corte, una de las amantes de Luis XVI. Ya estamos, siempre hablando con la crónica rosa, ¿eh? Lo que te gusta, el papel cuche, Javi. Efectivamente, pero bueno. Vamos con los vinos tranquilos. Una norma que debemos tener en cuenta, las copas han sido de cristal liso y muy fino, de esas que suenan así. Muy bien. Si la copa suena como muy pong, eso es que la copa no es muy buena. Nada. Pero bueno. Lo ideal para hacer una cata en condiciones es que las copas sean incoloras, para poder ver el interior de la copa. Las copas de vino tinto, además, son cada vez más grandes y, sobre todo, anchas, para que el vino se abra. Encontramos distintos tipos de copas de vino tinto. La copa borgoña es la copa, pues, muy barribuda, con un cuello ancho y es especial para oxigenar el vino y que los aromas se guarden y se mezcle bien en el aire. Es perfecta para girar el vino en su interior. Otra copa, por ejemplo, sería la Burdeos. Ahora está muy de moda. Es muy parecida a la borgoña, pero es más alargada. Al no ser tan ancha en la zona central, es un poco más versátil, ya que es buena también para vinos con menos crianza como que la borgoña. Bueno, muy bien. Perfecto. Y para los vinos blancos, ¿cuál nos sugieres? Pues mira, para los vinos blancos, la copa ideal es la Chardonnay, muy similar a la Burdeos, pero un poco más pequeña. ¿Por qué? Porque la cantidad de vino blanco que debe servirse siempre debe ser menor que la de vino tinto para que el vino no se enfríe. Esto está muy bien. Sí, sí. Por esto mismo, esta copa es también perfecta para vinos rosados, por ejemplo, que tienen también que mantener una temperatura. Otra copa muy usada para vinos blancos es la copa Riesling, que es muy similar estéticamente a la copa Tulipán y que está especialmente diseñada para la concentración de aromas. Yo te voy a pedir un favor, Javi. Todo esto nos ha quedado muy claro, pero para hacerlo incluso más representativo, te voy a pedir que, a ver si es posible que en las redes sociales podamos poner alguna imagen en los próximos días, alguna imagen de esto que estamos diciendo. ¿Te parece? Cuenta con eso. Bueno, y ahora que ya sabemos de copas, ¿en qué restaurante las vamos a llenar? Pues mira, hoy no te traigo un restaurante. ¿No? No, porque te traigo dos. Nos vamos a ir a Cuatro Vientos para visitar dos restaurantes hermanados, Bobia del Viso y el Asador Avelino, separados por apenas 800 metros. Detrás de los fogones del asador está desde hace 20 años Carlos Bobia y desde 2017 también de las del asador Avelino. La pasión de Carlos por la cocina recibió de manos de sus padres un ingrediente que casi siempre es sinónimo de éxito. Ahora, junto a Inés, su mano derecha, han conseguido unificar tradición y vanguardia en una carta llena de sabor. De sabor, qué bien suena eso. ¿Y qué maridajes destacarías allí? Pues mira, los clásicos nunca fallan. Son especialistas en carnes a la brasa y asados al horno. Y también tienen hamburguesas gourmet. Yo hoy me quedo con un secreto ibérico con saltas a de setas y lo vamos a maridar con un clásico de Ribera del Duero como es Mataromera Crianza. ¡Festacular! ¡Pornoslo fácil! ¿Cómo tenemos que hacer para reservarlo? Pues fácil no, facilísimo. Podemos reservar en sus páginas web asadorabelino.com o bobiadelviso.com o también en el teléfono 91 064 82 20. Y además, como están hermonados, es posible unificar cartas de ambos restaurantes. Fácil, ¿no? Facilísimo. Pues muchas gracias, Javi. Hasta el próximo programa. Adiós. Última llamada a los pasajeros con destino al viñedo. Abróchense los cinturones, descorchen sus botellas y disfruten de brindis por el mundo. Bueno, bueno, bueno. Parece que nos vamos de safari aquí en la esencia del vino, ¿eh? Es una mezcla aquí entre el guaca guaca de Shakira y el rey león, ¿eh? Estáis todos ahí pensando que vamos a traer aquí a Mufasa. Pues no, pues no. No vamos a traer aquí a Mufasa ni a Simba. Tenemos ritmos africanos que nos invitan a descubrir un nuevo paraíso vitivinícola de la mano de Marta Sanz en brindis por el mundo. Hola, Marta. En el anterior podcast nos llevaste en ese avión tuyo del vino hasta California. ¿Y hoy hasta dónde vamos a viajar? Hola, Roberto. ¿Qué tal? Pues mira, hoy nos vemos ahí hasta un país de un país precioso como es Sudáfrica. Quizás, según nuestros oyentes, desconozca la importancia que tiene el vino allí. Pero es que este país africano es uno de los mayores productores mundiales del vino. Sus viñedos, especialmente los ubicados en la comarca vinícola del Cabo, son una súper atracción turística y sus distintas botellas acumulan premios y reconocimientos internacionales. Así es. Vaya, vaya, vaya. Sí, sí, sí. Es una ciudad maravillosa como Ciudad del Cabo que es uno de los epicentros del enoturismo a nivel mundial. Cuéntanos más cositas. Pues justo, a menos de 200 kilómetros de distancia podremos encontrar cerca de 500 y 300 botellas a nivel mundial. Muchas de estas cuentan con restaurantes y hoteles, por lo que de repente te encontrarás en un clima parecido al Mediterráneo pero tomándote tu copita de vino en una cajita colonial. Además, estas boletas nos ofrecen un montón de catas, vino con chocolate, vino con quesos, con aceite y un montón de vinos y ostras. ¿Qué te parecen? Me parece estupendo, un planazo. ¿Y cuál es la variedad de uva más habitual en Sudáfrica? Cuéntanos. Pues mira, es súper curioso. Se llama Pinotats y es un tipo de cepa de uva tinta, conocida por ser la uva emblemática de los vinos justo de este país. Se creó en 1925, como un cruce entre las cepas de Pinot Noir y Sin Chau. Muy interesante. Oye, en países como Francia, Italia o el nuestro en España conocemos que la tradición histórica de la elaboración de vino se remonta desde épocas vacfeas y romanas. Tiene muchísima historia. Pero, ¿cuándo nació en este país concretamente, Marta? Pues mira, tiene su origen en el siglo XVII y el clima, perdón, específico del cabo occidental ha hecho que se desarrollen cientos de cincas de Nicola. Con lo cual, la verdad es que acaba bastante de uno de los vinos de Sudáfrica. Si le vas a pasar a unos días encerrados del cabo, visitar algunas de ellas es, como puedes imaginarte, imprescindible. A suelo de 15 minutos en coche que es la capital, Estelenboch y sus 60 propiedades viticinícolas, son consideradas capital del vino sudafricano. Hay 10 millones. Su primera ruta del vino fue inaugurada en 1971 en un hermoso valle que es ideal para el cultivo de viñas. Hay otro tipo de ruta que se llama la ruta del vino de Per. Incluye más de 40 bodegas y estas bodegas también trabajan la producción de quesos rocales y aceite de olivo. La verdad es que yo recomiendo la ruta que vale la pena visitar es la ruta del vino de Constancia, la más antigua del país. Constancia se ubica a solo 15 minutos en coche de Ciudad del Cabo. y Néstor Tricta para una visita breve durante tu estancia en esta ciudad madre de la que comentamos. Todas estas bodegas ofrecen unas vistas espectaculares del valle y durante los meses de semana todos sus fincas y restaurantes obviamente se llenan de un montón de avientazo y de locales y turistas y fiestas para acatar todos los vinos posibles. Esta es la región vírgula más antigua del país y entre sus admiradores históricos se incluyen personalidades como Bonaparte, Dickens o Jane Austen. Es decir, su origen se remonta al siglo XVII. Ahora es que está muy guay porque tiene señalizados con puntos de interés gastronómico y podemos afirmar ya te digo yo que todos los municipios del valle tienen el mismo paisaje maravilloso que tiene un poquito este patrón colonial y chivalito que hace esta región tan especial. Pero eso sí, los verdaderos amantes del vino también hay un recorrido por las famosas rutas de sucesos la ruta del vino más larga del mundo. Va desde el Cabo Occidental hasta el Cabo Oriental pasando por ciudades características como Roberto y Cérez. Todo este recorrido ofrece una amplia gama de experiencias visitas a bodegas reservas naturales y un montón de actividades al aire libre. Yo no sé tú Roberto pero yo no me perdería un viaje así. según nos lo has puesto menos todavía Sudáfrica es un país hospitalario y espectacular para visitarlo además de ser que ya sabes que nosotros se nos escucha desde Radio Marca y hay mucho amante del fútbol es el lugar donde España ganó el mundial de fútbol en 2010. ¿Sabías que allí en Sudáfrica cuentan con más de 11 lenguas oficiales? Sí, sí. Ahí te lo dejo a ti que te gustan los idiomas para ir practicando. Muchas gracias Marta. Un placer Roberto. No os perdáis el próximo programa. Muchos viajes con Marta en el próximo programa. Y ahora en la esencia del vino ponemos a prueba tus conocimientos con el test divino. Pues sí, bienvenidos a un programa más de nuestro test divino. Hoy nos vamos Robert a Toledo y saludamos a Alejandro García. Alejandro. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirnos, por querer participar y a ver si tienes tanta puntería como nuestra concursante del anterior programa. Pues eso esperemos. Muchas gracias a vosotros. Confiamos en ti, sabemos que eres un amante del vino, que nos escuchas, así que nada, vamos adelante, Rebe, ¿no te parece? Sí, vamos a recordarles a todos que esto pues es como una clase intensiva. Ahora Alejandro tiene que responder a seis preguntas de forma correcta en un minuto de tiempo y simplemente tienes que indicar a Alejandro si es verdadero o falso. ¿Preparado? Sí. Pues vamos allá, vamos a poner en marcha el cronómetro y primera pregunta, ¿la vendimia nocturna evita la oxidación de las uvas? Verdadero. Verdadero, así se mantiene su potencial órgano eléctrico. La mejor forma de introducir el vino en un decantador es con ayuda de un embudo. Verdadero. Falso, al aire, procurando que no se toquen. Tercera pregunta, la lluvia abundante antes de la vendimia implica la pérdida de la cosecha. Verdadero. Falso, frutos llenos de agua, lo cual afectará a la calidad, pero no está todo perdido, ¿no? Venga Alejandro, cuarta pregunta, bodegas familiares Matarromera tiene dos bodegas en la ribera del Duero. Verdadero. Falso. No, falso, son tres, bodega Matarromera, bodega Emina y bodega Renacimiento donde elaboramos rento. Vamos con la quinta. Se me escapó una. Las botellas de vino tinto son verdes para mantener la temperatura del vino. Verdadero. Falso, son verdes para impedir que los rayos ultravioleta afecten al producto. Sexta, las barricas son de madera de pino y de roble. Es falso, es de roble. Falso, roble francés o americano. Bien. Vamos a, vamos, hemos acabado el tiempo, vamos a acabado el tiempo, pero vamos a darle los nervios, vamos a darle, vamos a darle la oportunidad Alejandro de Toledo de jugarse el todo o nada con la última. Hemos dejado una última porque estamos cambiando de mes, ya llega la primavera, vamos a Alejandro, confiamos en ti. Rebe, vamos. Espero que controles de vendimia, Alejandro. Vamos con la última. Séptima y última, un todo o nada. el despalillado consiste en separar las uvas del resto del racimo. Verdadero. ¡Vamos! Alejandro, nos has hecho sufrir hasta el final. Los nervios, los nervios, de verdad. Había muchas cosas que es que, de verdad, vamos. Bueno, no era fácil el de hoy, ¿eh? No era fácil. No era fácil. Pero son los nervios que estás ahí, va, pendiente y muchas cosas. Pues para calmar esos nervios te vamos a mandar un vino, Alejandro. vamos a mandarle un vino de bodega a Carlos Moro para que lo disfrute y te lo vamos a hacer llegar los próximos días para que se te pasen esos envios, como dice Rebeca. Y para el resto de personas, ya sabéis que si queréis participar en este concurso, en este test divino, tan solo tenéis que estar pendientes de nuestras redes sociales y mandarnos un mensaje directo para entre todos sortearemos nuestro próximo concursante. Alejandro, muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias, Alejandro. matarromera.es Visita nuestra tienda online de vino en vino sin ir de tienda en tienda. Ya estamos de vuelta y lo hacemos con la sección que sabemos que tanto os gusta para ampliar vuestros conocimientos sobre el mundo del vino, sí, sí, que sabemos que estáis aprendiendo, nosotros disfrutando y vosotros aprendiendo. Poned atención porque seguro que luego son los típicos temas que puedes sacar delante de tus amigos, de tus colegas, de tus familiares mientras os tomáis unos vinos y te conviertes en el centro de atención, ¿a que sí, María? Pues yo creo que sí, Roberto. Ya sabemos que con este podcast nuestros oyentes pues cada vez aprenden más cositas y en esta sección hablaremos de vez en cuando de los diferentes tipos de vino que hay, desde los más conocidos como pueda ser el vino de hielo hasta el vino de chocolate o de meteorito. ¿Vino de chocolate? Te dices, ponme dos cajas que aún no hemos comenzado con la operación bikini, Mary, venga. Pues sí, Roberto, hay vino de chocolate. No se trata de un licor de chocolate sino de un tempranillo con esencia a cacao que se puede beber solo con hielo o puede ser utilizado para hacer postres y cócteles. Es un vino tinto que se elabora con uvas Merlot y que se comercializa de momento y para nuestra desgracia en Francia, Holanda y Alemania. La cosecha tiene lugar cuando las uvas son buenas y maduras y la fermentación alcohólica convierte los azúcares en alcohol. Hasta aquí, todo normal. Hemos obtenido un vino. Sin embargo, la diferencia es que el vino se convierte en el líquido base y se funde con chocolate para producir lo que conocemos como vino de chocolate. Y hay dos variedades, blanco y negro. Y en el caso del vino de chocolate blanco, fíjate, se emplea vainilla salvaje que es una de las especias más caras del mundo después del azafrán. Suena apetecible, ¿verdad? Uf, mamá, es tremendo. María, además, te voy a contar un secreto ahora sí que nadie nos escucha. Mira, estamos preparando una cata de vino y chocolate, ¿sabes? Con motivo del Día del Padre. O sea que hasta aquí puedo leer. Bueno, pues ya me contarás, Roberto, porque sabes que no me la pierdo. Muy pronto, muy pronto. Estar atentos. Mira, te quería contar también, ya sabes que hace poquito ha aterrizado en Marte la mayor misión llevada hasta ahora por la NASA. Y te diré que existe el vino de meteorito. No me vaciles, ¿en serio? Que sí, te prometo que es real, no me lo estoy inventando. Es un vino originario de Chile que se elabora con un trozo de meteorito que cayó en el desierto de Atacama hace la friolera de 6.000 años. Oye, Ernest Sauvignon que pasó 12 meses de crianza en una barrica en la que introdujeron trozos de este meteorito. Este astrónomo indica que es un vino ideal para quienes son aficionados a la astronomía y dice que podrán sentir a través de un gran vino un poco del espacio exterior. ¿Qué te parece, Roberto? Pues me parece curioso, la verdad, es una historia interesante, pero yo me quido más con los vinos terrenales como los que nos sugieres en esta sección. Sí, es que la verdad nosotros somos más tradicionales. Hoy, la verdad, es que me gustaría recomendarte un toro. Creo que desde que hemos empezado el podcast no habíamos hablado de ninguno. Es cierto. Concretamente, me gustaría recomendar Cian Crianza. Es un vino 100% tinta de toro que se elabora en la bodega Cian y es ecológico, como todos los vinos que elaboramos en esta bodega. Este vino se elabora con uvas procedentes de cepas seleccionadas de más de 70 años de edad, con abonos naturales y podas dirigidas, lo que sugiere que es un vino ecológico más fresco, ligero y afrutado. Su crianza de 12 meses en barricas de roble francés y americano le termina de aportar ese toque natural y fresco que lo hacen completamente irresistible. Es un vino intenso con aromas de frutas rojas y negras como la guinda, la ciruela o la mora y con toques de café, especias y regaliz de palo procedentes de su paso por barrica. Bueno, bueno, bueno. ¿Y con qué armonía gastronómica podemos acompañar esta joya, María? Pues Cián Crianza es un vino perfecto para platos de cuchara, carnes rojas con sabor intenso, guisos de caza, quesos curados, asados y ahumados. Y además, es tan simple y tan sencillo hacernos con ello que con hacer un solo clic. ¿Así? Así de fácil, Roberto. Solo entrando en www.tienda.matarromera.es directamente a tu casa desde la bodega. Fácil, ¿no? Facilísimo. Muchas gracias, María. Te dejamos que sigas investigando para culturizarnos. A ello voy, Roberto. Venga, da. La última y nos vamos. Queridos amigos del vino, hemos llegado al final de la botella. La descorchamos con energía desde el inicio y esperamos que la hayáis podido disfrutar sorbito a sorbito hasta el final. Si os habéis quedado con ganas de más, recordad que nos tenéis muy cerca en matarromera.es y en nuestras redes sociales. Os animo a que no os perdáis el próximo programa que será un especial La Esencia del Vino Primavera. ¡Ay, ay, ay! Primavera. Lleno de color, armonía y estoy seguro que os va a encantar. ¡Nos vamos! Pero recordad, amigos, que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 Gracias.